Esta prueba revela cuánto del campo visual es una ilusión. El cerebro crea un campo visual de alta resolución continuo que los ojos simplemente son incapaces de hacerlo por su cuenta. Pero no está del todo mal. La visión periférica es como es por un motivo. La buena noticia es que nuestra visión periférica tiene otras fortalezas, como detectar movimiento y ver patrones tenues o incoloros, especialmente cuando suceden rápido, lo que permite que los mariscales de campo tengan un buen sentido de todo el campo durante un juego o que al conducir pueda ver a alguien en el carril de alado. Para ellos no importa si es hombre o mujer. Ellos solo tienen que evitar que los tomen por atrás o los derriben. Yo soy Perú, yo soy Perú, Si me pierdo en el campo... ¡Vamos a jugar! ¿Empezamos la diversión? ¡Esa es una idea genial! Conociendo nuevos amigos... ¡Sí! ...y aprendiendo cada día algo nuevo. Descubriendo nuevas cosas. ¿Tú qué piensas? ¡Vamos! Es momento de buscar una nueva... ¡Aventura! Un espacio auténtico, creativo y expresivo. ¡Aquí no pasaremos, ¿no? ¡Esta trabajo! De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por TV Perú. Un espacio auténtico, creativo y expresivo y expresivo.